No hay ningún pacto con el Partido Popular. No hay ningún pacto con el Partido Popular. Es verdad que ha habido momentos puntuales como la aprobación de reglamentos o como la aprobación de los presupuestos, que por cierto nos engañaron. Presentamos una serie de enmiendas que era la aprobación de un plan especial de empleo que no se llegó a producir, un plan de empleo también juvenil que se ha hecho a través de promesas pero que no es realmente lo que queríamos. Bueno, ahí diferimos en cuanto al tiempo de la duración de los contratos y la responsabilidad que tenía que tener el empresario. Bueno, algo que ya lo hemos dicho muchas veces. Y a partir de ahí hemos llegado a momentos puntuales incluso tragándonos cuestiones que nosotros no aceptábamos como era la aprobación de los presupuestos pero ante la situación que vivían muchas familias o que viven muchas familias melillenses pues preferimos llegar a ese acuerdo. Nada más. Eso es lo que hubo. Pero no hay ningún partido con ningún pacto con el Partido Popular ni mucho menos.